Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal En el día de hoy estaremos reaccionando a la segunda parte de una boda en un pueblo de Guatemala Así que comencemos Algo que tengo que mencionar son las ganas de colaborar de los vecinos, de los familiares Porque aparte de venir a preparar todos los alimentos, también traen algunas cositas para apoyar a la familia Por ejemplo azúcar, maíz, sal y algunas veces también gallinas Ese alimento que tienen ellos ahí, acá en mi pueblo es muy típico y nosotros lo conocemos como bacán Que se realiza con el guineo burro, aquí le decimos fongo Acá le conocemos fongo porque en diferentes partes de Cuba se le conoce de una forma diferente a las viandas En este caso el bacán que es este, no sé cómo el conocerán allá en Guatemala Nosotros lo conocemos así, se hace con el plátano burro, lo conocen así, nosotros le decimos fongo Lo rayan, lo cocinan, no sé muy bien porque las personas mayores son lo que lo saben hacer bien Pero bueno, así, idéntico, idéntico, lo hacemos aquí en mi pueblo Aquí todos se dividen las labores Algunos están preparando los tamales, otros envolviéndolos Algunas mujeres torteando para el almuerzo, otros preparando el almuerzo En fin, es toda una organización De almuerzo prepararon caldo de res, así que ahora vamos a degustar de este delicioso caldito Y yo voy a aprovechar para tomar más de esta deliciosa bebida tradicional Que es el atol blanco con cacao Amigos, amigos, amigos Admiren el outfit de boda que traemos Miren esta camisa, me lo compré De hecho, les cuento, cuando fuimos a comprarlo Unas personitas nos reconocieron por ahí Y nos saludaron, así que si nos están viendo, hola Observen el traje de mi mamá Su weepil, su perraje Y pues así vamos a ir a la boda Entonces, acompañennos, amigos Ustedes van a ir con nosotros a la iglesia Porque la iglesia es la que está en mi aldea Entonces, ahora nuevamente vamos a viajar por allá Música Ya pasamos en la iglesia, pero nuevamente nos agarró la lluvia. En estos días ha estado medio loco el clima, por ratos llueve y luego se quita y luego vuelve a llover. Etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes saben amigos, con el tiempo las tradiciones y costumbres evolucionan, pero sin que pierda su esencia completamente. Entonces ya ahora en las bodas aquí pues ya se está implementando pues los brindis a brindar por los novios. El momento más esperado durante estos cuatro días, la comedera. Así que ahora amigos, por fin, vamos a degustar de estos deliciosos alimentos. Que serán tamales y gallina en recado. Estaba delicioso, exquisito la gallina en recado. Si pudiera les mandara un poquito, pero pues ya no hay, ya me lo comí. Y también hay pastel. Ya está oscureciendo y yo les voy a explicar que sigue porque creo que la noche ya no podré grabar porque ya va a empezar la pachanga. La pachanga. En la noche habrá marimba y los novios son los que van a empezar pues a bailar primero y los padrinos. Así que acompáñennos en este bailongo. Nos vemos mañana o pasado mañana, no sé cuándo. No, no, no. No, no. Fuertes los aplausos a los padrinos Es increíble, las bodas allá la hacen por lo grande, es hermoso, la decoración está bella Ya pasaron tres o cuatro días amigos, ya perdimos la noción del tiempo Seguimos engomados o en cruda como ustedes le digan No estoy bromeando, quedamos tirados en el monte, hasta ahorita salimos No estoy bromeando amigos, para empezar yo ni tomo, tampoco ni bailo, así que no sé bailar Muchísimas gracias quienes llegaron a esta parte, eso quiere decir que les gustó el video Bueno mis amores, es increíble la forma en que celebran un día tan especial para esas dos personas Es totalmente diferente a la forma en que lo hacemos nosotros Es verdad que tienen pastel, tienen una fiesta después de que vayan a la iglesia Eso es muy similar a nosotros Pero la cantidad de comida con que lo celebran, la cantidad de personas Es increíble y es un día muy hermoso Aunque ellos no lo celebran en un día, ellos son cuatro días En cuatro días realizan todos los preparativos de la boda Preparan toda la comida Escuché por cierto que como acá le conocemos el alimento que les decía anteriormente Recuerdan que era bacán, allá le conocen como tamales Para nosotros los tamales son otros, se envuelven de la misma forma pero está hecho de maíz Aunque el muchacho ahí no presentó como era para decir la identidad Si era como el tamal de nosotros o el bacán Pero bueno, es muy similar Me he quedado encantada con las bodas que se celebran en ese pueblo No sé si en todos los lugares de Guatemala será así Pero fue una forma muy hermosa de celebrar ese día tan especial Bueno mis amores, hasta aquí el video de hoy Si les gustó no olvides dejar tu like Suscríbete Un besito grande Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!